Este viernes fue premiado en la ciudad de Los Ángeles como el mejor cantautor del año. Apenas regresó a Lima, conversó con Martín Arredondo y recordó detalles inéditos de su vida y de sus innumerables logros artísticos. Observe usted al inquieto niño de lentes oscuros, desesperado por una mirada de la inalcanzable Yola Polastri. Ese niño tenía seis años, sus padres eran famosos y ese día ese menudo niño solo comía y comía. Era 1976, aunque no sabía bailar, ese niño siempre soñaba con ser como su papá, compositor y cantante. Para mí también, Pablo, créeme que es una emoción, porque jamás imaginé que con el tiempo íbamos a estar juntos. No, pensaste que íbamos a durar tanto. Y mi hijo, ¿no? Y mi hijo, o sea, es increíble cómo el tiempo te regala cosas, cómo la vida te regala cosas. No se nos olvidó y está aquí encotorreando Gianmarco, una canción enorme. Gianmarco, ¡te mentiría! El estilo de Gianmarco encajaba muy bien en lo que iba a ser este disco. Ha sido la Ascensión Mariana embobada con la música. Estoy impresionada, qué bella voz tiene. Me toco mis pelos, están impresionados. No, eres muy guapa además, ¿no? Qué belleza de vos, de verdad. La vida te da alegrías y te da tristezas, obviamente, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces, me da mucha pena dentro de todas las alegrías, de que mi padre no había podido conocer a mi mujer, conocer a sus nietos, que haya disfrutado todo lo que él... Él es un poco el gestor también de esta... Él me manejaba cuando yo hacía Don Vitila. 35 años después, Joey Danova estaría orgulloso de estas imágenes. Su hijo, en la cima de la música, como compositor y cantante. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Después fuimos para atrás, que te llevan a la sala de prensa, y hablé con mi mamá, hablé con mi esposa, con Claudia, con Nicole. ¿Nicol sabes lo que me dice? Papi, te ganaste un Grammy, sí, mi amor. Y me saqué 20 en matemáticas, me dice, ¿no? O sea, yo dije, ¡bien! O sea, fue lo máximo. Esta es la historia de un peruano que regresó a su patria para ganar el Grammy. La historia de un peruano que antes del premio era feliz, y que después de este sigue siendo feliz. Esta es la historia de uno de los músicos más amados, ovacionados, coreados, reclamados, y por supuesto, más pelados. Con ustedes, Gianmarco Ciñago. ¡Los hermanos! Gianmarco, en exclusiva para los televidentes de Panorama, explícales, ¿qué tienes en la mano? Este, lo que ha salido, acá van de Grammy, todo lo que ha pasado esta semana, en Los Ángeles. Sabiendo de tu capacidad para leer chino, ¿qué es lo que dice exactamente, por favor? Ok, dice así. Este... ¿A qué significa estaína? Hay una palabra que no entiendo. Nació hace 35 años rodeado de música. Antes que hablar, aprendió a cantar. Su mamá, Regina Alcover, era una reconocida actriz y cantante, y su padre era el famoso compositor y cantante, Joe Danova. A los 6 años, su rostro ya estaba en la casa de los peruanos, al lado de su papá. Como el niño era tan inquieto, hizo lo mismo, con su mamá, pero en la televisión. Aquel chillido que acompaña la voz de Regina Alcover es Gianmarquito. Con el tiempo, el destino llevaría por caminos diferentes a sus padres. Después de muchos años, nuestros padres se separaron cuando nosotros éramos muy chicos, teníamos cuatro años, se separaron coincidentemente sus padres y los míos también, ¿no? Pero después pasaron años, y más o menos cuando yo tenía 11, para cumplir 12 años, comienza un amor entre el padre Gianmarco y mi madre, ¿no? Y luego se casan, y cuando tuve yo 13 años más o menos, Gianmarco decide que quería vivir con su papá, entonces viene a vivir a nuestra casa. Yo iba a ir a escotecas con mi papá. Ya. Es uno de los menos recuerdos que tengo hoy. ¿Y tú te ibas a bailar con él? Sí, a veces llegaba, hay un local que se llama La Boca del Lobo, en Miraflores. Ya. Yo llegaba con mis amigos, estaba mi papá ahí. Con 17 años, trabajó de todo para comprar su guitarra. La puso al hombro y se fue en busca de una oportunidad en un viejo bar de Barranco. Terminó el colegio, estaba terminando, y me dijo, Vicente, quiero cantar en tu cantarrana. ¿Tú eres amigo de mi papá? ¿Quién es tu papá? Javier Ciñago, me dice. Ah, le digo, yo ya no, sí, muy amigo mío. Pero le digo, bestial, te quiero escuchar. Llegaba el artista con su guitarra, cantaba, y luego la gente se acercaba, y si le gustaba, colaboraba con él, ¿no? Ese era el tema ahí. Nadie había contrato de por medio, que fírmame acá, que después hablábamos, ¿no? Y cantaba con la licuadora de Chiquito Marín cuando preparaba el piscozado. Su fondo es un manicuador. Sí, y sin equipo de música, su guitarrita y el nada más. Tú vas a cantarrana y vas a ver unos carteles que yo hacía con mi propia mano. Hacía un cartel original, y ese cartel yo le sacaba copias. ¿No? Le sacaba un montón de copias, y me iba, el día, los días, los fines de semana, y las pegaban a Juanito. Yo lo escuché en cantarrana, y dije, se lo dije a Dios, ¿no? Este pata te va a superar a ti, a mí y a muchos, ¿no? Me fui sin decirte adiós, solo una rosa te di. Con apenas 18 años viajó a Chile siguiendo a su padre. Allí nuevamente a lucharla solo al lado de su primo Jean Paul y una guitarra. La corte de mi jardín Vivíamos 17 años. Nos fuimos a Viña del Mar, solos, sin padres, sin nada, ¿me entiendes? Dormíamos en un cuarto, este, que era la tercera parte de este cuarto, de esta salita, ¿ya? En un colchón de una plaza, tres personas. Sí, me gustó. Obviamente, el colchón estaba, o sea, solamente, digamos, voy a hacer, si puedes salir un poco el plano de tu cámara. Digamos que este era el colchón. Entonces, un colchón, uno duerme, digamos, si es el colchón así, uno duerme, entras entero en el colchón, ¿no? Entonces, como los tres no entramos en un colchón, solamente dormía en el colchón la mitad de nuestro cuerpo, la otra mitad dormía en el suelo. Porque obviamente lo poníamos horizontal y dormíamos los tres. Y llego a los tres porque hay un amigo que se llama Eugenio, que cantaba muy, muy bien. Y dormíamos en un cuarto, a veces desayunábamos, a veces no. Comíamos pan con tomate, me acuerdo, y mayonesa. Este, le pedíamos comida a la gente en los lugares que, donde cantábamos. ¡TOMITIRA! Un año y medio después regresa al Perú. La música lo sigue seduciendo y graba su primer disco. A él lo encuentro yo en el 89, en Radio Studio 92. Se acerca con una persona muy allegada de él, una mujer en esa época que manejaba su carrera, que empezaba a manejar la carrera, con un disco llamado MITILA, que era una versión actualizada del de Rolando la Serie. De inmediato, la música de Gianmarco comenzó a cruzar las fronteras, graba un segundo disco y se reencuentra con su madre. Se acordarán tu amor. ¿Por qué te quita esta canción? La noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciérnaga curiosa que le era y que eres mi cosa. Es por esos años que la enfermedad de su padre empeora. Y ahora no, lamentablemente, ya estaba con la enfermedad que se lo llevó y un día conversando él muy preocupado me decía no sé qué voy a hacer porque yo me voy ya en pocos meses no sé qué hacer ya en marco. Entonces le digo ¿por qué no me dejas que yo me encargue de él? Me dijo ¿de la verdad? Me gustaría de él. Por lo que harás que día me pareció en la cama y le dijo a Lalo oye te lo encargo. Así fue, ¿no? Y Lalo que no era manager de nadie y no sabía ser manager o sea, fue una aventura para él él decidió manejar y en conjunto hicimos un equipo muy importante. ¡Adiós solos! ¡Adiós solos! ¡Adiós! De la mano de Lalo Martins graba su tercer disco y su mira empieza a fijarse en los Estados Unidos. Yo creo que decido dedicarme a la música 100% debo confesártelo recién en el tercer disco. ¿En el tercer disco? Sí. En el tercer disco digo esto es mío. Obviamente Canción de Amor ya había sido todo un éxito y recién en el tercer disco digo ¿sabes qué? Basta no puedo parar no puedo quiero seguir por una línea, ¿no? entre multitudinarios conciertos al interior del país surge Campaneando y Jan Marco se adueña de la pantalla chica durante tres exitosas temporadas. Lo hice porque sabía que podía tener dinero para poder viajar ¿hacer bolsa? Claro para poder viajar y tocar puertas ¿por qué muchísimas puertas? La consigna era presentarle su producto a Emilio Estefan Sea como fuerte Sea como fuerte Él no iba allá con un puesto de trabajo fijo a ver ya llegar a una comodidad sino que al contrario a buscarla a pelearla y así fue, ¿no? Hay una anécdota muy linda que yo estaba en mi carro en mi carro alquilado en una avenida hasta de Miami con mi material atrás y todo y yo volteo hacia un costado en luz roja y era Emilio Estefan en su carro ¿en verdad? En verdad acá y él no estaba y decía yo venía a ver ¿qué hacía? le iba a chocar me iba a empeñar toda mi vida ese carro que tiene me iba a empeñar mi vida entera hermano para pagar ese carro ¿y esa es la carga? Sin embargo en el 2001 Gianmarco logra conocer y convencer de su talento al rey miras de la música latina Emilio Estefan lo increíble escritor que es yo creo es impresionante ver el lenguaje que tiene por supuesto nosotros nos vivimos en Estados Unidos pues cuando alguien viene con un lenguaje tan increíble con tanta emoción y lo que dice pues te impresiona mucho más todavía ver la voz pues cuando te canta con la guitarra ya te vendió menos mal que está casado si no tuviera todas las mujeres enamoradas de Gianmarco con la guitarra bien, ni te canto a la mujer enseguida te enamora Gianmarco enamora a la gente enseguida porque es un gran ser humano no es porque esté delante pero de verdad yo lo quiero mucho su carrera como compositor crece de inmediato compone la melodía del tributo por la tragedia del World Trade Center Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras Dime Dime si el dolor en el día de la herencia hispana en Norteamérica es invitado para derramar su peruanidad en la Casa Blanca yo vengo del Perú una tierra maravillosa una tierra extraordinaria y quiero agradecerle aparte de todos los peruanos que viven en su país aquí en Estados Unidos por la oportunidad de trabajar y de surgir como seres humanos gracias a parte de todos ellos vengo del Perú y esta canción es mi tierra de Chabuca grande un vals peruano con guitarra y cajón como lo hacemos allá maestro alinece en el pelo y rosas en la cara aerosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas en misura que en el pecho llevaba sus canciones son solicitadas por los principales cantantes del mundo la canción oficial de las olimpiadas de China 2008 tiene su firma sin embargo tras cuatro nominaciones al Grammy el trofeo le es esquivo si debo confesarte que hubo un motivo muy muy importante que es la crianza de mis hijos Estados Unidos es un país maravilloso que te abre puertas hay muchos peruanos te aseguro muchísimos peruanos que quisieran regresar pero que no pueden de alguna u otra manera por diferentes motivos y que quisieran que sus hijos se críen en el Perú tú y yo nosotros hemos tenido una crianza muy especial en este país en nuestro país de nuevo en el Perú ya Marco es recibido por una impresionante multitud cumplía 15 años como artista y decide resucitar recibe la noticia que ha sido un dominado ¿cuál es tu reacción? sorpresa absoluta yo estaba viendo CNN en español sabía que la conferencia iba a ser ese día me senté a ver la conferencia de prensa como cualquier individuo televidente y sale André García me acuerdo abre la lista de nominados y menciona mi nombre y dije ¿qué pasó? y una categoría que es una categoría súper difícil ya ese es el segundo punto te enteras que eres nominado y te enteras que eres nominado y te enteras que a tu cosa está Kevin Johansen sí Vicentico Vicentico el brasileño que es un ícono de Brasil no es cualquier cosa Pedro Guerra que también es otro cantautor un canario impresionante y tú miras y dices caray y dices otra vez yo pensé que se la llevaba a Villaván sinceramente yo 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 pensé que se la llevaba a él pensabas que iba a ser tu quinta nominación y ahí te ibas a quedar o sea pensaste en algún momento y dices chaval voy a ser el eterno nominado al Grammy en un momento sí lo pensé confesión de parte dice que su primer error fue viajar a los ángeles con un jean y un polo yo tenía mi polo tenía pensado en comprarme ropa allá ¿y dónde te fuiste a comprar? me fui a Melrose Place ¿a Melrose Place? sí muy bacán ¿quién te atendió en Melrose Place? no sé pero gracias a esa persona fue que me vestí de alguna manera y ¿podrías dar unos detalles de esta persona que te atendió por favor llamar? pañero en el cuello le digo a miñique levantado muy simpático el tipo me dice este ¿le llamaste? no, no, no era un americano que le digo mira hermano soy un Grammy nominee soy un nominado al Grammy mañana es la ceremonia no tengo qué carajo ponerme ¿podrías ayudarme? yo te ayudo parate ahí entonces me paré agarro una revista de moda voy a buscar así voy a buscar y me dijo Bullhead Bullhead es cabeza pelada ¿te gusta esto? a ver me puse no, no mucho ok otra cabeza pelada ¿te gusta? sí ok ¿cuánto cuesta tanto? ya que importa un ganador de un Grammy tiene que ponerse algo bonito así que me puse lo que me compré fue algo que se me pasó por la cabeza y estaba sentado y de repente sale Casey Porter que es un super productor gran amigo y sale ahí en el escenario y hicieron nominados y cuando estaba diciendo y el ganador es yo estaba en esta posición así y decía y cuando dice mi nombre yo no podía creerlo no podía creerlo ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿tu papá? sí, mi padre mi padre porque yo la vida te da te da alegrías y te da tristeza obviamente ¿no? como cualquier ser humano entonces me da mucha pena dentro de todo que me entras alegrías de que mi padre no haya podido conocer a mi mujer conocer a sus nietos que haya disfrutado todo lo que él él es un poco el gestor también de esta él me manejaba cuando yo decía domitila todas esas cosas entonces decía bueno yo sé que lo estás gozando yo bien te pensé en él ¿no? pensé en mi en mi familia en mis hijos era una emoción o sea no sabía qué pasaba me levanté caminaba antes que caminaba subí al escenario y cuando tú llegué a mí mis manos dices llora ¿qué carajo digo? o sea dices llora ¿qué pasa? y te corras de Dios y le agradeces a Dios por todo lo que tienes y y tú disfrutas porque creo que cualquier ser humano va a disfrutar un momento como ese ¿no? si eres músico lo vas a disfrutar o sea lo disfruté muchísimo muchísimo después fuimos para atrás que te llevan a la sala de prensa y hablé con mi mamá hablé con 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 mi esposa con Claudia con Nicole Nicole sabe que me dice Pati te ganaste un Grammy sí mi amor yo me saqué 20 en matemáticas me dice ¿no? yo dije bien o sea fue lo máximo digo no me acordé del cantapán me acordé del cuadra 6 me acordé de mis tocadas en la playa de los amigos del hogar yo me acordé de todo y dije no me equivoqué no me equivoqué y voy a seguir en esto y definitivamente si tiene una cosa yo creo que la gente todavía no me ha visto en mi totalidad como músico falta mucho falta mucho por recorrer cuidarte y quién vendrá después de mí si no me puedes servir